Es una de las noticias del día, si hablamos de lo deportivo, tiene que ver con Argentina, campeona mundial de futsal. Nada más y nada menos si tenemos a un protagonista directo. Exactamente, uno de los campeones aquí con nosotros, Marcelo Milano Recia. ¿Cómo estás? Muy buenos días y felicitaciones, por supuesto, por el triunfo y por la Copa. Buenos días y gracias por la invitación. Como decís, estamos muy felices de estar acá. ¿Cómo vivieron esos días previos a la final? Voy a arrancar por la final, porque ustedes desde el grupo que arrancaron fueron invictos, pero imagino que cuando uno llega a la final ya no importa el resultado. ¿Quiere ganar o ganar? Sí, sí, como decís, son partidos aparte donde tenés que resetear todo lo que hiciste antes. Sabés que son, en este caso, 40 minutos donde depende la historia. Así que tratamos de mantener la calma, de pensar que no habíamos hecho nada, aunque sí ya lo habíamos hecho. Y pensar en ese partido como si fuera lo último que íbamos a hacer en nuestra carrera. Maximiliano, uno los ve jugar y sin dudas a ustedes y al resto de las elecciones, el estado físico aquí es primordial. Por sobre todas las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Como decís, es un deporte muy físico. Claro. Cada vez que entras tenés que tener la máxima intensidad. No podés regalar nada. Al ser 4 contra 4 sos un 25% del equipo, digamos. Así que tenés que estar siempre a tope para responder lo mejor posible. Pensando en futsal y pensando también en Brasil, imagino que para ustedes, más allá de tener la esperanza de que se podía llegar a conseguir algo importante, era una utopía pensar en que Argentina podía llegar a ser campeón en esta disciplina. Cuando queda eliminado Brasil, ¿ustedes empiezan a entender que había más posibilidades o siempre fueron creídos de que se podía lograr? No, realmente creímos. Si bien nosotros con Brasil, como decís, partimos un pasito atrás de lo estadístico, porque ellos, no sé si de 50 partidos, creo que nos ganaron 42, 43. O sea que ellos tenían favoritismo. Pero no pensábamos en eso, realmente en ningún momento pensábamos quién quedaba afuera y quién no. Nos preparamos para esto. Soñamos con esto y creo que se haya llegado, fue algo increíble. El día del partido, sobre todo de la final, claro, minutos antes, ¿cuál fue la recomendación, si te acordás, del técnico? A ver, ¿cuáles fueron esas palabras claves antes de salir a disputar la final? Nada más y nada menos. Sí, nos dijo más o menos lo que te venía diciendo. Él dijo, tratemos de mantener la calma y de no hacer ni más ni menos de lo que veníamos entrenando hace tres años, que es cuando empezó este ciclo. Nos dijo de no querer exagerar ni de querer hacer otra cosa más de lo que hacíamos siempre. Que con lo que hacíamos siempre, él creía que uno de los dos equipos se iba a equivocar, que los nervios le iban a jugar en contra y que no teníamos que ser nosotros. Y creo que al final el partido le dio la razón. ¿Están cayendo a la tierra de lo que realmente consiguieron? O cuando llegaron acá y empezaron a ver la gente que los esperaba allá en Ezeiza, que los vivaban, por decirlo de alguna manera, cuando los vieron con la Copa o todo lo que fue pasando en estas horas, hacen que tomen noción. Y de a poco, como decís, allá en Colombia realmente no tomábamos dimensión de lo que habíamos hecho, tal vez porque estábamos acostumbrados a jugar torneos y estas cosas. Entonces, cuando uno terminó, no caíamos de lo que había pasado. Estábamos incomunicados también porque en el estadio no estábamos comunicados ni con nuestras familias, ni amigos, ni nadie de Argentina y no sabíamos cómo se estaba viendo acá. Después, cuando llegamos al hotel, empezamos a entender que se había habido de una forma increíble. Después, cuando fuimos al avión también, que nos felicitaron. Abrías el diario, estábamos en la tapa, llegamos acá y una ovación de todos los programas que te llamaban. Así que vimos que acá se vivió de una manera increíble y nos da mucha felicidad por eso también. Nosotros aquí en la Televisión Pública, lo seguimos siempre. Sí, por supuesto. Y Gabriela Previtera, nuestra especialista en deporte, todos los días ha sido un resumen con lo más destacado. Digo, es un deporte entretenido, interesante de mirar, pero para los deportistas que están en la cancha, están siempre a ver atentos a una infracción importante, ¿no? Porque, digo, se cometen muchas infracciones y algunas un tanto agresivas, convengamos. Sí, 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 como decís. Bueno, como todos los deportes, creo que hay límites. Pero Ernesto es especial, ¿no? Se ve más. Así que mirá, me están viendo, me llevaban al hospital. Ese momento terrible, ¿no? Fue terrible, estaba mi mamá y mi hermano en la cancha y que fue la primera lesión más o menos grave de mi carrera. Me sacaron una ambulancia al hospital y cuando llegué no lo podía creer porque los doctores me decían que se había terminado todo, que tenía 25 días de recuperación, que me había roto los ligamentos. La verdad que fue un momento muy duro que por suerte y con mucho esfuerzo pude sobrepasarlo. ¿Y qué fue lo que pensaste vos en ese momento? ¿Tuviste miedo de que realmente la lesión haya sido un poco más severa de lo que fue? Sí, 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 porque como te digo, tenía mucho dolor en el momento. Los médicos me llevaron directamente a la ambulancia para el hospital. Todos sumados a que también estaban llamando de mi equipo ahí en España, todos preocupados con qué pasaba, con qué me había roto. Nadie entendía nada, no podíamos creer. Encima veníamos de una mala experiencia nosotros como argentinos en el Mundial anterior, cuatro años atrás, tuvimos la lesión de un jugador que terminó su carrera, Matías Lucuix. Así que medio que se vino de todos esos fantasmas a la cabeza. Y bueno, estuve dos, tres días sin pisar, con una bota. Realmente fue un momento muy duro. Pero como te dije antes, con esfuerzo y creyendo que se podía, exigiendo un poquito también, pude volver para los últimos dos partidos que eran fundamentales para lo que logramos. Maximiliano, recién hacías referencia al otro Mundial hace exactamente cuatro años. ¿Por qué ha crecido tanto el futsal, sobre todo en la República Argentina, en tan poco tiempo, que se ha hecho tan popular? Más allá de que son los campeones del mundo, digo, eso también es un aditamento importante. Digo, en estos tiempos se ha hecho muy conocido y la gente tiene muchos seguidores en el país. Sí, sí, sí. No solo en la Argentina, igualmente en todo el mundo. No, eso sí, obvio, claro. Me refería al país, ¿no? Sí, sí, sí. Como te digo, yo estoy hace ocho años en Europa, entonces estoy un poquito ajeno a cómo se vive acá. También sé que está creciendo mucho, pero es por eso. Hay mucha gente que lo practica. Entonces creo que eso se vuelca también al día a día y se vuelca también a los resultados que estamos obteniendo. Mientras compartimos la entrevista con vos, estamos viendo detrás tuyo, las imágenes, los goles que realizaron, que fueron muchos, por cierto, que, insisto, terminaron de manera invicta. ¿Cuál fue para vos el mejor? ¿O cuál elegís? ¿O cuál recordás más? El gol más lindo, el que más recuerdo seguramente es el último. En la final, el 5 a 2, pensábamos que se había terminado todo, erróneamente, porque al final le hicieron dos goles y se pusieron de nuevo. Pero bueno, cuando entró esa pelota y la veía picar lento, iba siguiendo la, y decía, por favor, entrá, por favor, entrá, por favor, entrá. Creo que es el momento, uno de los momentos más lindos que tengo del Mundial. Bueno, ya regresaron, son campeones. ¿Tienes visto algún partido que te interesaba, que no pudiste prestarle mayor atención a algunas jugadas? Obviamente, porque estabas participando, lo has podido ver en tu casa, con amigos, con familia, con el equipo. Digo, ¿repasar algunas jugadas importantes? No, 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 todavía no. No, la verdad que estamos disfrutando todo esto. Llegamos ayer a la madrugada, estuvimos todo el día de un lado para el otro. Así que todavía la verdad que no pude sentarme a ver un poquito lo que hicimos. Vos contás que estás en España y que hace 8 años que estás en Europa jugando en un altísimo nivel al futsal. ¿Qué le falta a esta disciplina acá en la Argentina como para nivelarse con las potencias europeas? ¿O en realidad con cualquier liga de Europa, independientemente de si es potencia o no? Claro, creo que hay varios puntos y aspectos que son diferentes de la infraestructura. En Europa los estadios son todos más o menos como los vieron en el Mundial. Son muy grandes, la gente los sigue mucho. En Argentina por ahí estamos un poquito atrasados en nuestro deporte en eso. Y después que es totalmente profesional, acá en Argentina hay chicos, los de la selección no tanto, que ya viven de esto, pero el resto, la verdad que por ahí hay muchos que estudian, que trabajan. Entonces cuando vos no lo haces como algo principal o primordial en tu vida, lógicamente cambia. Nosotros allá vivimos para esto, nos alimentamos para esto, dormimos, todo en base a lo que hacemos. Entonces como en Argentina todavía no es así, tampoco es profesional, estamos un poquito atrasados. ¿Y ves lejos de qué pueda pasar? No, creo que esto que está pasando puede ser un antes y un después del deporte, ojalá que así sea. De a poco, como dijo él, está mejorando. En los últimos años ya hay equipos como Boca, Pinocho, San Lorenzo, que se están profesionalizando. Tienen jugadores que solo se dedican a esto y son pasos grandes que espero que esto sea una manito y una ayuda para seguir adelante. Maximiliano, gracias por venir. En nombre tuyo, felicitaciones al resto del equipo.